Música Muy buenas a todos chicos, chicas, que tal, como estáis, porque estoy bastante bien y vamos a comentar con la continuación de tercera, cuarta, no sé, estoy perdido, creo que es cuarta temporada de Orphan, que tendría que ser tercera, es una parte, pero bueno, de, como digo, de Orphan, así que, pues, poco más que decir, así que continuemos, que en verdad, que iba a decir, iba a decir algo y se me ha olvidado, en verdad me estaba gustando más esta, más que el resto, me que el resto, la primera estuvo me, la segunda me gustó, la tercera decayó, y esta cuarta me está gustando bastante, o sea, lo estoy notando como muy oscuro a esta cuarta temporada, por lo menos, lo que llevamos ahora de Orphan, y me está gustando bastante, tío, me está gustando bastante, porque está tirando muy, a la parte oscura de la historia, y me está gustando bastante, bastante me está gustando, de verdad, gente, pero bueno, vamos a continuar, la verdad, encima está oscura y fuerte la cosa, y encima, el opening no está nada mal, el ending está genial, o sea, me encanta el puto ending, así que, bueno, a ver, personajes nuevos, no habrá, en principio, no hay muchos nuevos, algunos ya los de la temporada pasada, otros continúan, mira la ropa de Orphan, es que Orphan lleva la ropa de combate, mira esto, es que, mola un huevo la puta ropa de Orphan que lleva esta temporada, me gusta un huevo, vamos a ver los personajes, bueno, a ver si hay algún cambio, Claymore, bueno, Claymore sigue igual, pero bueno, en el ending sale con la ropa también en combate, con lo cual está genial, Mike, poco que decir, como siempre, vamos, esto ya lo hice hace menos de tres meses, así que, chupa, vale, Volkan, tú estás igual, tú estás igual, tú estás igual, está Lotesia, Dayan, está, comillas, muerto, tú también, el gilipollas este, el mago blanco, vale, a partir de aquí empiezan algunos nuevos Almagest, vale, este es el señor de las tierras me cae con el horto, está cayendo con el culo, tío, me parecen estos dos gilipollas, pero bueno el siguiente se llama Pluto, el día de los tres apóstoles, un grupo de magos de la corte afiliados a la federación de nobles, se dice que es el mago más fuerte del continente, maneja un martillo de hierro gigante y se especializa en combate cuerpo a cuerpo para proteger al género humano, opone el santuario, pero es incompatible con el territorio más próximo por la diferencia de medios vale, este lo vimos la temporada pasada, se lo mencionaba un poco, pero aquí ya empieza a salir un poco más, Jack vale, un miembro de Doppel X viste ropas sagradas y un sombrero sagrado, y se destaca en las artes marciales, el sacerdote de cierta religión y un asesino literalmente me la quiere asignar a esta, bueno, me la arrancó el brazo, ahora lo comentaremos, pero bueno Leticia vuelve, esto me encanta, Leticia vuelve que poco más que decir, cuñada aquí de Anselo, sí, prima, ya salí ya salí, perdón, me gusta, o sea, que haya vuelto Leticia me encanta, pero claro después lo que van con, Tishi, vale, sí, Leticia, Tishi después lo que me han confirmado, me da miedo, o sea, tipo, han dicho que van a morir, de los que están aquí, seis mueren ya en seis puestos, dije mi mierda, Asali, bueno, Asali está aquí normal, va a volver, supuestamente aquí ya me están dando a entender bueno, aquí no, ya entiendo, ya por la portada y todo, que aquí va a volver este, va a volver Asali, así que habrá que esperar, este Siku, el maestro miembro del grupo de magos de los tres apóstoles, un hábil asesino que apuñala que empuña una espada de un solo filo perdón Kakorkist miembro del grupo de magos de los tres apóstoles, un discípulo de Sik y un hábil asesino no escucha a la gente, de menudo molesta a Eirgit o sea, bueno, aquí va a apuntar a Eirgit que de hecho, esta chica ha aparecido, está coladita, pilladísima bastante por Orfen y me cae la puta madre, pero es que no me quiero que me muera pero bueno Eirgit, miembro del grupo de magos de los tres apóstoles, una de las discípulas de María de la Torre de los Colmios, me da mal conocido pero bueno, durante la era de Fanta, igual le gustaba a Orfen, ¿ves? y estaba en los términos con Leticia sí voy a poner otra pestaña para la historia y vamos comentando a ver qué nos trae porque de verdad, los primeros capítulos es que de verdad, te lo juro son intensos, de verdad intensísimos a mí me parecen intensísimos vale, el primer capítulo es lo que aparece la princesa y tal y que hay como enanos y que empiezan a aparecer, pero parecen como ilusiones porque empiezan a matar y no encuentran cadáveres y poca cosa más, la verdad después Winona se acaba llevando a Claymon la acaba disparando luego dispara y dije, ¿qué coño? y se lleva también a Leticia en la dispara y dije, ¿qué cojones? me quedé rarísimo o sea, dije, ¿qué coño está haciendo Winona ahora? ¿qué cojones, tío? y luego el capítulo 2 empiezan a aclarar un poco las cosas diciendo que se lo están llevando a la gente que no puede luchar en este combate se la está llevando para que no haya mueras pérdidas y bueno, aquí se presenta el grupo de los de la torre con los de Orphan diciendo, ah, si hubiese hecho las pruebas no sé qué sé cuánto Orphan se la pelaba y el otro niñito diciendo eh, no sé qué se conoce como era difícil Orphan se la pelaba Orphan quería hacer lo que salía de los huevos y no quería hacer ninguna prueba ni mierda se quiso ir y andaba por culo ¿por qué? porque él era la más fuerte así que se la pelaba pero bueno siguen con la historia de la princesa y los enanos aquí de hecho controlan a a Volkan y a su hermano la acaban controlando y poca cosa más pero bueno capítulo 2 queda ahí Winona estaba disparando ahí estaba, ¿cómo se llama? estaba disparando a los clones porque supuestamente había como clones que se habían generado también en esta zona y todo eso lo estaba haciendo el gran mago el Damián de mierdas que el gilipollas del Damián y la verdad que poca cosa más luego intenta manipular a Orphan y tal y poca cosa más el capítulo el capítulo 2 al final pues bueno de hecho aparece Ed que trababa, perdón de hecho aparece Ed y le da un mensaje a la princesa diciendo que tenga cuidado que con esa espada va a estar siempre seguro así que no la suelte nunca mi capítulo número 3 pues fue lo de lo Tessy y tal de hecho que aparece el nuevo Winona que se había separado el resto y tal y poca cosa más la verdad pero bueno aquí aparecen como especie de flashbang o sea se juntan Irgit este Tissia bueno Tissi y Orphan se acaban juntando van a ir a ataque de hecho Tissi tenía ropa de combate de ataque se lo da a Orphan también y tenían ahí y lo Tessy también aparece para juntarse con el resto y nada se juntan todos pero de repente los separan Damián se para cada uno a Orphan lo manda a otra línea temporal de la red que supuestamente aquí se cargan a uno de los jefes se cargan y controlan a todo el comillo los apóstoles bueno fue Damián mejor dicho más que los apóstoles fue Damián el hijo de puta que más bueno como Orphan lo lleva a la red de Childman después lo hace regresar y le hace firmar un pacto y tal pero bueno después de hecho hace manipular a Winona pensando que le ha dicho otra cosa y tal con el señor para llevarse la favor a Winona Tissi también se para veo una especie de recuerdo y tal y todos digamos bueno es un recuerdo no sé que no va a pasar nada luego de hecho Irgit también lo ve y vemos que aparece el Tom este el mamado este la iglesia aparece ahí y le acaba atacando a Irgit y poca cosa más que de hecho después se vuelve a repetir esa escena y Irgit aparece ahí en el bosque pensando que están sus compañeros matando al resto y aparece el Tom este y le acaba le acaba partiendo el brazo de un movimiento y le arranca el brazo y todo bueno aparte no ya se lo arranca y Irgit está asustada porque no era o sea como dijimos dijimos coño un flashback o sea pero al final no era una yo digo ya habían peleado estos dos pero no no era una escena de un sueño premonitorio que ahí vemos que está a punto de morir y de hecho Damián le confirma del señor bueno el señor le acaba diciendo que tienen que morir todos y tienen que morir los seis que eran Lotesia Irgit Tizzy Orphan y ¿quién era otra persona que tenía que morir? hay había y Ed creo no me acuerdo había otra persona más que tenía que morir la cosa fuerte se puso la cosa se puso fuerte todo oscuro te lo juro de verdad y también estaba separado de Claymore y dijimos ¿qué cojones? boom todo de golpe esta temporada boom de golpe todo el saco a fuerte y la verdad poca cosa más la verdad y bueno Irgit estaba diciendo que no quería morir que no quería morir y ya se acabó y de hecho el avance también ahora lo vais a ver pero es que a mí me dejó con todo el hype bueno comité número 4 bueno asesino de ropa santa una batalla a muerte se desarrolla en el jardín por la noche Eagle y Ilgit y Leticia caen tras un tumulto cuando Orphan se dirigió a la habitación del señor el cadáver del señor yacía allí y un hombre enorme con ropa sagrada estaba en pie junto al que de hecho el señor el señor de las tierras estaba hablando al final del capítulo también aparece hablando con Claymore así que pues eso el hombre es un ex Jack Frisbee se infiltró en secreto y cazaron a la molestia de Amparo bueno al señor de las tierras Orphan se enfrentaría a un enemigo sin precer esto es fuerte o sea cuidado Orphan cuidado Orphan porque este también es como el dragón que mataste pero incluso más fuerte que el otro pibe el dragón que el helper vamos aquí al tome este aquí lo vemos ahí está en la habitación no sé no sé a Orphan que está llegando a tirar al señor bueno a tirar al señor está asesinando a alguien o sea una mujer parece no sé quién es luego el Damián está en la red de Charmant también infiltrado jodido luego vamos a tomar pelas y vemos aquí como varios Deep Dragon vemos aquí imagino que uno sea Leki pero vemos que hay un montón se pone todo fuerte la cosa a ver disfrutad el avance y vamos a ver quién nos trae el capítulo porque se se ha puesto fuerte la cosa así que ahora comentamos y lo analizamos así que disfrutadlo porque está que no da bastante la cosa ¿me morirá? ¿me morirá? ¿esto es el reyón el reyón ¿me morirá? estáis viendo o sea el capítulo empieza bueno el avance empieza vamos a ver que se que está apuntando con una espada dice voy a morir dice y y creo que lo dice espérate que no escucho bien el enlace es genial perdón no es y creo ese es el señor y está empezándose con de los otros asesinos del grupo de la torre ese es el señor en el dominio inminente está sangrando está agujereada por detrás de Tishui y está sangrando un huevo y vemos aquí que hay un ataque de fuego y vemos aquí a Orphan que se está enfrentando está en la habitación del señor y se va a enfrentar contra el otro con el tome el asesino de la túnica sagrada vemos que han llegado bueno esto es la la casa y ahí vemos que está Lotesia Winona y Orphan es que me cago en la es que está todo fuerte de verdad está tan fuerte la cosa y creo que el ending lo tengo que analizar un día de estos bien pero hay que analizarlo porque es que seguro da un huevo de pista ese ending porque tiene una pintaza el ending de que te van a contar un huevo de cosas pero que flipas ah sí porque está la ropa de Orphan y todo esto están en la guerra veremos 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 que nos va a tener el capítulo número 4 para el miércola así que con hype con hype con esta nueva temporada de Orphan porque esta sí está muy oscura muy fuerte muy todo me está gustando así que nada más veremos que nos trae el miércoles yo aquí lo dejo y nos vemos hasta la próxima